Ya me cansé De tus alos sin motivos me cansé De tus estúpidos reclamos me cansé Ya no quiero estar contigo Donde quedó el amor que tuvimos No lo sé Ya me cansé De tus miradas como dardos me cansé Ya no queda nada del amor de ayer Si alguna vez nos quisimos Ya no quiero contigo Te olvidé No me obligues a quedarme sabes bien Que lo creo en tus palabras yo me iré Me cansé de tus caprichos De tu estrés Esta vez yo ganaré No le pongas tanto drama yo me iré Haz lo que te dé la gana que dé Y me cansé de tus caprichos De tu estrés De amarguras y amenazas Ya me cansé Ya me cansé No aceptaré No aceptaré más ofensas No, no puede ser Ya me heriste demasiado Con tu mal querer Con tu proceder Manipulas del amor que yo entregué No me obligues a quedarme No me obligues a quedarme sabes bien No creo en tus palabras yo me iré Yo no sé que me reclamas no lo sé Esta vez yo ganaré Esta vez yo ganaré No le pongas tanto drama yo me iré Haz lo que te dé la gana que dé Ay me cansé De tus caprichos De tu estrés De amarguras y amenazas Ya me cansé No, no te preocupes No me llevaré nada Hasta los recuerdos Dejaré Búscate a otro Que complazca a tus santos Que le rompas hasta el alma Te olvidé No puedo, pues se acabó Mi nena De ti ya yo me cansé Y te lo dice Es bien, baby No, no estoy acá Mi nena De ti ya yo me cansé Ya yo me cansé De tus falsas mentiras Ya no quiero más tu querer No, no estoy acá Mi nena De ti ya yo me cansé ¿Y dónde quedó el amor que tuvimos? Mi amor No lo sé Dime, nena Se nos fue Dímelo, Diego, dale No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, no, no, no… Tím con sí